Chicos, hola que tal, que tal ha ido la semana, bienvenidos un día más a la parroquia de los horrores Hoy os traigo una misa un poco aquí 50-50, no un poquito de horrores y un poquito de alegría Hay que buscar el equilibrio en la vida y ponerle la ración justa de picante a cada plato Espero que disfrutes mucho de esta misa, ponte el cinto porque despegamos La misa de Padre Zorro ¡Activus! Y en concreto, yo te lo leo Tenemos de menú chicos a The Fitness Boy, aparece del más allá Byron Clusters Finiquitado por un fisioterapeuta, Bilbo levanta casi un cuarto de tonelada Y Mother Man consigue el visado Sí, has escuchado bien, después de una ardua lucha ha conseguido, pues bueno Un papelito que le permite pisar sueno, sueno Suelo norteamericano Estados Unidos de América Tres noticias bien sabrosas La parte sangrienta de esta misa es Byron Clusters, pues bueno, sufriendo una especie de correctivo por parte de un profesional de la salud, podemos decir Soy un poco profano en la materia, pero un fisioterapeuta es un profesional de la salud, ¿no? Alguara Te da de ahí un didididi, ¿eh? Alguara, ¿eh? Algunos también te digo, ¿eh? Cago en Dios Tengo una larga trayectoria con los fisioterapeutas y hay algunos que... Cago en Dios Hay alguno que te coge y como quiere hacer multitasking, te mete en la clínica, no te mete ahí, te pone un calefactor y se va a 20 minutos a tratar a otro ¿Por qué? Porque quiere, pues bueno, tener muchos clientes en el mismo horario A mí me han hecho eso, me han puesto un calefactor y se han ido para allá Y no ha sido por la seguridad social ni hostias, ¿eh? Ha sido con previo pago A mí me han hecho de esas, ¿eh? Y luego me han hecho también de las de... Bueno, es que podría contar muchas cosas Me han hecho muchas cosas los fisioterapeutas Algunos también muy buenos, ¿eh? También hay que decirlo Pero cuidado con los fisioterapeutas, ¿eh? Que es un mundo muy turbio, eso, ¿eh? Hay algunos que son muy buenos y otros que... Vamos a empezar con el primer entrante que es The Fitness Boy aparece en Estena Viene del Más Allá Si tú no conoces a The Fitness Boy es que llevas muy poco en esta comunidad fitness porque es un pionero Ernesto Viñas ha aparecido esta semana en un vídeo titulado Cómo vivir sin ingresos y sin motivación O sea, sí Sin panoja y sin ganas El caso de The Fitness Boy es un caso muy curioso Me gustaría quizás en el futuro hacer otro vídeo Aunque hice ya un vídeo, ¿no? Que se llamaba Ascenso y Caída de The Fitness Boy Un vídeo que te recomiendo encarecidamente Aun habiendo hecho ese vídeo Creo que es una historia que da para más vídeos Porque es el caso de un chico que pudo tener todo Pudo ser el rey de la comunidad fitness Pudo ser como un referente de esta vertiente a estética Pero no quiso brillar No quiso desatar todo ese potencial que atesoraba Es un rey sin corona A mí lo personal me genera cierta tristeza y añoranza Porque cuando veo una oportunidad tan buena De crear una marca personal aún más potente Que podría haber llegado a niveles, pues, insospechados Francamente, tenía todo el potencial Pues a mí cuando se queda en tierra de nadie Me genera un poco de tristeza, ¿no? Es como el caso de Boyan Crickich Que pase el tiempo que pase Yo le sigo viendo como un chaval que todavía tiene que ser el mejor del mundo Boyan, te queremos ¿Conocéis el caso de Boyan Crickich? Es un caso que... Bueno, es que depende de cómo lo quieras ver Pero a mí sí que me genera cierta añoranza En resumidas cuentas, Ernesto Viñas tenía una marca personal muy fuerte Llamada The Fitness Boy Pero no le terminaba de llenar Empezó a tener como muchas crisis existenciales Muchos vacíos en su interior Y digamos que empezó a pivotar Empezó como a cambiar de dirección Lo de los cambios de dirección dentro de las marcas personales Es algo que normalmente... Se jode Se fue un poco por los derroteros del mindset Del desarrollo personal Se fue también un poquito, ¿no? Coqueteó con las criptomonedas Y esta historia nos suena un poco a todos, eh Torretes, referentes fitness Que tuvieron una marca personal muy fuerte Pero empezaron a coquetear con muchos nidos, ¿no? Empezaron a poner los huevos en distintos nidos Y al final se fueron a la puta Tenga mucho cuidado con las marcas personales, eh Hay que cuidarla Y si despuntas en un nicho Cuando haces un cambio de dirección Igual luego el viento no sopla a favor, eh Yo creo que de los pocos que le ha salido bien Un cambio de dirección fue a Invictor Invictor tenía una comunidad muy fuerte en YouTube Lo que es en la parte de fitness, ¿no? Como Invictor Luego creó como Wall Street Wolverine Que es de, bueno, de economía De actualidad Y digamos que le ha salido bien Pero claro, el caso de Invictor es un poco diferente Porque él había estudiado economías Entonces, claro, se estaba metiendo en un sitio Donde tenía cierta autoridad O se podía generar cierta autoridad Porque de base, pues, tenía títulos Tenía estudios Aunque no sé si terminó, eh También te digo Pero el resto, cambio de dirección Ya la puta Por lo cual el pater tiene que seguir en la misma dirección No me dejen torcerme, eh Que nos vamos a la puta, eh El barco tiene que ir dirección a las contiendas A las batallas épicas, eh Porque si no nos vamos a la puta La cosa es que de fitness voy Después de estar un tiempo desaparecido Un tiempo donde le dejó probar ciertas cositas Como por ejemplo las típicas setas alucinógenas Pero simplemente un amigo me dijo Vamos a probar esto Que lo plantó un amigo en su casa Y yo nunca me había informado Fueron psicodélicos Ni había tenido curiosidad Ni me lo había ofrecido Pero ni me había informado Y dije, venga, vamos a probarlo Se fue a algún sitio raro por ahí Cogí una rana de estas ¡Tenba! ¡Lametazo! Señores, por favor Setas y ranas no se chupan ¿Sabéis lo que se chupa? Un chupachos ¿Qué te pensabas que iba a decir? Pervertido ¡Fuera de aquí! ¡Bueno! Salga de la clase inmediatamente Entonces tuve una muy mala experiencia En sí fue un mal viaje Y ya está Que sientes que te mueres Llegó a un punto que me quería morir Porque era una sensación insoportable De decir Veo la vida pasar ya Mis padres, YouTube Todo lo que he hecho Yo respeto perfectamente Que la gente chupe Lo que quiera chupar Pero por favor Ranas y setas no Por lo visto Le sentó fatal Y luego tenía como ansiedad Rollo de que iba por la calle Nadie le perseguía Pero sentía que Que le perseguía Y al cabo de un mes y medio Empecé a tener sensación de pánico De tener que salir corriendo Y nunca me había pasado eso Sabiendo que no había peligro En esta entrevista También hablan de un punto Muy interesante Porque es que este chico De verdad que cuando te digo Que pudo llegar muy alto Es muy alto Porque este chico Cuando estaba en Suprime Firmó con Jim Sark Que básicamente es la marca De ropas más prestigiosa Dentro de la comunidad Vídeos Fichó con Jim Sark Y si no recuerdo mal Creo que fue el primer atleta De habla hispana En fichar con dicha marca La cosa es que un día Le tocaba como una sesión Fotográfica Con dicha marca Y le entró la inseguridad Pensaba que no estaba a la altura Y recogió cable ¿Qué sentías tú Cuando por ejemplo El tema de Jim Sark Bueno no sé si lo quieres contar Pero bueno Que fue como una situación Que puede causar trauma ¿Qué sentiste tú A la hora de grabarte Y contarlo a la gente? Honestamente casi ya no me acuerdo Pero bueno Era contar la realidad Y en ese caso Ya estaba mucho la rueda De compartirla El día a día Lo que sea Entonces compartir la realidad Y el error que cometí O sí Por falta de seguridad En ese momento ¿No? Sí es que yo lo vi Y fue Me quedé impresionado Porque claro Es como Tiene muchas visitas Tiene buen físico Tal Y que te pase eso Era como Vale Quiero seguirle más Porque es su historia Y me está contando la verdad Y a todos en mayor o menor escala Nos ha pasado en algún aspecto De que no nos sentimos a la altura Porque nos ponemos Una expectativa muy alta Nos culpabilizamos Nos avergonzamos Y luego Nos entra el miedo Y luego al final Desaprovechamos una oportunidad Muchas veces hay más miedo al éxito Que al fracaso Porque fracasar es más común No asistió a dicha sesión fotográfica Y claro Desde la marca Pues les pareció un poco incorrecto A partir de ese momento La relación se enfrió Y largaron a tomar por culo Pues a Ernesto Dejando pasar así Una oportunidad increíble Pero claro Cuando la mente No acompaña al físico Pues no podemos hacer nada A la presión le pudo Dejar un canal De un millón de suscriptores La rentabilidad Que tú estabas teniendo Económicamente Con ese trabajo También le preguntan Sobre lo difícil Que tiene que ser Tener una marca personal Que funcione Y soltarla No Desprenderte de algo Que es rentable Y básicamente Él comenta Que fue como un cambio De Liana Que cuando él Dejó de Fitness Boy Ya tenía preparado Sill Programs Pensé que cuando lo dejo Ya tengo claro Que cuál es el siguiente paso Número uno Ya sabía que Después de Fitness Boy De hecho al final de la película Lidera tu legado Que la recomiendo a todo el mundo Que esté en una etapa de cambio Que el todo ahora Las vuelto a ver Más diferentes Ya tenía preparado Sill Programs De hecho al final de la película Va muy vinculado O sea como que siempre Ya es como un interzal Que va de Liana en Liana Cuando hago el paso No luego me quedo en el limbo Ya tengo más o menos claro Que para el que no se acuerde Sill Programs Bueno básicamente Son las siglas De sueña y logra Mi propósito Con Sill Programs Es crear un impacto social Una frase muy característica De él Bueno pues sueña y logra Yo sueño mucho Logro poco ¿Por qué? Porque se lo lleva todo El cumple sueños Esto para mí Sueña y logra Pero el puto Jorge Tabet Es que se lo ha llevado todo Es que acapara todo Tiene la posesión Del sueña y logra completamente Esto para mí Zorrete Sueña y logra A la que suelte el balón Jorge Tabet Mientras tanto Está jodido Es literalmente Un sueño Digamos que dejó de Fitness Boy Por sueño logra Que era como una especie De mentoría De desarrollo personal Hizo unos cursos De dudosa calidad Vamos a decirlo Porque bueno Yo vi unos alaridos En el monte En un descampado Por ahí Que se llevaban unos chavales Pagaron no sé cuánto Les metió un fin de semana Con él Les llevaba un monte Y a gritar Y yo digo Pero bueno Pero bueno por favor Era un poco para desinhibirse Perder ahí un poco Lo que es el miedo Que joder Anda que no hay opciones Para salir de la zona de confort Ir a un descampado A chillar Bueno pues se respeta En esta entrevista También se habla sobre Vivir sin ingresos Lo típico ¿No? Bancarrota 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 Estuviste Mencionaste en una entrevista Que te hicieron Tío Que estuviste un año Sin recibir ingresos No ahora Bueno ahora estoy Desde Desde Eday Que se lanzó Un año y pico Y ya para terminar Zorrete de mi corazón Y no dejarte a medias El motivo de su vuelta Es que durante este tiempo Que ha estado sin ingresos Ha estado creando Como un nuevo proyecto Un proyecto Que se llama The Book Tú te preguntarás ¿Y de qué va Pater? Pues bueno pues Pregúntaselo a Ernesto Debe ser como una especie De ebook Pero revolucionario 2.0 Si te interesa más el tema Pues te va a buscar Sus redes sociales Y le preguntas a Ernesto Porque hay que continuar Con la misa Mentiroso Y si no te has dado cuenta Entonces eres un ignorante Pasamos al segundo entrante Que básicamente es Byron Clusters Pues bueno lo que te he dicho antes Viniquitado por un fisioterapeuta Byron Clusters Durante mucho tiempo Ha tenido como una especie De cruzada con el peso muerto Hemos visto durante la historia De la humanidad Muchas cruzadas Por diversos motivos Motivos religiosos Motivos económicos Motivos pues bueno Los que sean Por un peso muerto Yo no lo había visto Pero Byron Clusters Un día inició dicha cruzada En resumidas cuentas Para Byron Clusters El peso muerto Tiene que estar desterrado Es un ejercicio potencialmente lesivo Te pongas como te pongas Obviamente Una opinión tan polarizada Pues ha generado Pues bueno Diversa guerra de guerrillas Muchos frentes Pues haciendo contraposición A Byron Clusters La cosa es que esta semana Cultura de Jim Ha subido un vídeo Titulado Toda la verdad Sobre el peso muerto En 2024 Polémica Iron Masters Básicamente sale Víctor Que es un fisioterapeuta profesional Contraatacando a Byron Clusters ¿Con qué arma? Con La ciencia Le saca una reta En la de papers Que bueno Eso parece una metralleta El vídeo está sustentado Bajo todo lo que dice La, pues bueno La santa ciencia Uno de los pilares fundamentales De Byron Clusters En esta cruzada Es un estudio Donde indicaba Que los discos Intervertebrales Se iban dañando Repetición tras repetición Porque lo decía un estudio El argumento más importante Lo basa en ciertos estudios Que se realizaron En las últimas dos décadas Del siglo XX Y la primera Del siglo XXI Que evidenciaron Que cuando se aplican Cientos o incluso miles De repeticiones De flexoestensión Con cientos o miles De newtons de fuerza A discos intervertebrales Sin descanso Estos discos Acababan por degenerarse Llegando incluso A herniarse A que el contenido del disco Saliera hacia afuera Por lo visto Había un estudio Donde se ponían Unos discos intervertebrales Ahí a repetición Tras repetición No sé cuántas repeticiones Y veían que se iban Degenerando Y a ti te dicen esto Hay un estudio Donde señala Que por repetición Los discos intervertebrales Se van degenerando Y tú dices Bueno pues no habrá Que hacer repeticiones El problema es Que este estudio Estaba basado En discos intervertebrales Aislados De cadáveres Muertos Discos intervertebrales De manera aislada De cadáveres Principalmente De animales Y claro Esto cambia un poco La historia ¿Qué sucede? Pues que si se hubiera leído Los estudios Y no solo Su mención En algún libro Habría visto Que estos estudios Se realizaban Con discos Aislados De cadáveres En gran medida De animales De animales Muertos Becerro Descelebrado Energúmeno Lo que me ha quedado clarísimo Del vídeo Del fisioterapeuta Es que Pitillear Es lo peor Que hay Para el cuerpo Yo odio a la gente Que pitillea Abiertamente lo digo A mi lo de pitillear Me molesta Un montón Pero claro Yo siempre pensaba Que afectaba principalmente A los pulmones Y al aliento Que os deja un aliento Odio pitillear Conozco una bellada Más preciosísima Se echa un pitillo Y digo Es que no puedo con eso No puedo Pues por lo visto Pitillear Es lo peor del mundo Pero no solo Para los pulmones Y para ese aliento Que me cago en la puta Sino también Lo que es para Las hernias discales Y otras variables Como el tabaquismo Siendo aún más importante Que la carga externa Si Fumar produce más hernias Que el peso muerto Por lo cual Menos pitillos No quiero ver A ningún zorrete Pitilleando Es que Te lo suelto así Yo te veo así En la cara no te pego Pero en el pitillo así Te lo quito de la boca Menos pitillos Y más barras Porque por lo visto Los pitillos Dan más hernias Que las barras El vídeo toca Muchas cosas en profundidad Pero nos podríamos tirar Aquí hasta mañana Si os interesa el tema Id a verlo No sin antes Ver un comentario Que dejó Byron Clusters Le deja un tocho Espectacular Que no lo vamos a leer Si lo quieres leer Pues bueno Ahí lo tienes en pantalla Le das pausa Y lo lees con calma Aquí no lo vamos a leer La misa tiene que continuar Pero hay varios puntos Que sí que voy a señalar Pues bueno Porque somos un poco juguetones Básicamente Le acusa De que bueno Que tiene un chiringuito Que necesita usar Este tipo de ejercicios Para suplir las cadenzas técnicas Y seguir vagueando Pues bueno Que tiene un chiringuito Y conflicto de intereses Yo quiero señalar Ciertas cosillas Que me han hecho gracia Porque claro Él comenta como bueno Que no ha caído En el insulto burdo Aunque en redes sociales Le hemos visto muchas veces A Byron Clusters Pues precisamente O sea Ha demostrado Que es una persona Que le cuesta mucho Que confronten contra él Y que pierde los papeles Sobre todo con insultos Pues bueno Insultos un poco básicos En general Lleva muy mal Lo que es que le discrepen Que le lleven la contra Lo lleva muy mal Porque claro Es el problema que tiene Pues el tener la verdad absoluta Cuando tú eres una persona Que tiene la verdad absoluta Y eres muy dogmático Y encima tienes ego Y así sumas eso En la fórmula Pues te choca mucho Te choca y te duele Te duele Y contestas pues con dolor Obviamente Con rabia Energúmeno Me hace mucha gracia Este punto Sobre ti recae Cierta responsabilidad Que no es mucha Porque para serlo Tendrías que tener un gran poder Y no es el caso ¿No? Que os dije hace poco De las redes sociales Que había ahí Ese ego De influencia Y demás Que os dije Que os dije Nada Nada Que asquito da Lo de las redes sociales Un gran poder Y no es el caso Luego le dice No he incluido Ningún insulto Menos mal Porque no hay nada simpático O ácido En tu vídeo Eres aburrido Y así te va Imagino Peleando por sacar Unos euros A pobres Infelices No ha insultado nada Pero la bomba nuclear Después No hay saludo final Cuidado Byron Cluster Que igual no duerme esa noche Hostia Que no hay saludo final Hostia Por favor Que se va a ir sin despedir Zorrete Que se va sin despedir Dice No hay saludo final Para que tengas algo más Que incluir En tu odio latente Y patente Ay Dios mío Que le va a generar Un trauma Byron Pero como te va Sin despedir Por favor No hagas eso nunca Pero gracioso Que dice Incluir en tu odio Latente Y patente Que él hable De odio Cuando él Siempre que está Corrigiendo a otros profesionales O cuando está Pues bueno Rebatiendo Lo que le han Discrepado Sobre sus Palabras Él Emana odio Pero bueno Que está inundado Energúmeno Pero él comenta eso Que Víctor tiene odio Y él no Él no tiene odio Solo hay que ver Las caras que pone Después de emitir Un insulto Energúmeno Vamos a pasar ahora Chicos A una noticia Bonita E increíble A partes Iguales Jesús Varela Conocido como Bilbo Ha levantado Esta semana 240 kilos Y bueno Las he escuchado bien 240 kilos En prepanca ¿Sabes? Y no pesa mucho Pesa entre 85 Y vamos a decir Pues yo que sé Vamos a dar una horquilla Aquí de margen 95 Entre 85 y 95 Porque bueno Yo conozco a Jesús Y le gustan las napolitanas Y con ese peso corporal Levanta 240 kilos Y yo pongo la mano en el fuego De que es natural Lo que ocurre La explicación que hay Es que simplemente No es humano Es un extraterrestre Y ya está Para que tú te des cuenta Del calibre de esta hazaña La montaña Hace relativamente poco Se desgarró un pectoral Con 252 kilos Con 12 kilos más La montaña Se desgarró un pectoral Su cuerpo no soportó Y Bilbo Termina su jornada laboral Se va a la banca Y te tira 240 Tan tranquilo Porque encima La repetición Es relativamente fácil Ha salido bastante suave Lo digo abiertamente A este señor Hay que hacerle Un estudio científico Pero de manera individual Hacerle biopsias Un escáner Para ver Que cojones tiene ahí dentro Yo creo que De tendones Tiene tendones de acero Mucha gente Que no le conoce Está señalando Que son pesos falsos Que son discos falsos Obviamente Porque no le conocen Porque Jesús Ha competido En la EP Y ha registrado Creo que incluso Son más de 200 kilos Con parada Peso de competición Tres paradas La parada arriba La parada en el pecho Y la parada en el encaje Hasta que te dan La señal de soporte En competición Con parada Ha levantado Más de 200 kilos Entonces obviamente Cuestionar los pesos De Jesús Es un poco de coña La gente que no le conoce Pues señala eso Que son discos falsos Y ya por último chicos Pasamos a la noticia De Madelman Consigue por fin El visado Durante muchísimo tiempo El tema de Madelman Y el visado Fue algo que estuvo Pues bueno Un poquito en boca De todos Hubo muchas conjeturas Mucha gente señalando Que bueno Que si tenía algún tipo De conflicto con la ley Que si tenía antecedentes penales No se comentaba mucho Otros que decían Que no quería ir Porque le daba Como yo que sé Miedo escénico No estaba a la altura Bueno Muchas conjeturas Ha dado la noticia Tanto en Instagram Con una publicación Como en Youtube Con un vídeo Sale Madelman Con su pareja Y con un perrito Que parece un peluche Y bueno Pues sale enseñando Un papel Que parece ser El visado De texto Tampoco se lo ha currado Mucho Pero básicamente Dice que al final Todo llega Es cuestión De tener paciencia Y seguir trabajando Conseguimos el visado Pues bueno Su pareja Gracias a todos Los que me habéis Apoyado En todo este tiempo Corazón Tenéis el vídeo Completo En mi canal De Youtube Que el vídeo Que el vídeo Que ha subido Básicamente Parece un documental Donde incluso Salen sus allegados Para comentar Pues bueno El infierno Que han vivido Durante todo este tiempo En el vídeo También sale comentando La retaila De conjeturas Que ha estado Recibiendo Durante este tiempo Por no conseguir El visado El vídeo Está espectacular Pero claro Yo viendo la miniatura Donde indica La verdad Sobre mi visado Yo esperaba Pues bueno Que explicase un poco más En el vídeo Básicamente Salen contando Pues lo mal Que lo han pasado Por dicha situación Lo que estaban viviendo En redes sociales Paralelamente A lo que es La frustración De no obtenerlo Cuando pues bueno Pues lo desea Pero no termina De dar una explicación No dice el por qué Ha tardado tanto Que a lo mejor Es que no hay un motivo ¿Sabes cómo te digo? Que a lo mejor No hay nada raro Ni nada oscuro Sobre este retraso O sí No lo sé Pero yo esperaba Pues algún tipo De explicación En ese sentido Y ojo Él no tiene ninguna obligación De dar ninguna explicación Pero viéndolo De la verdad Sobre el visado En la miniatura Yo sí que esperaba Pues un desenlace Lo más cercano A un desenlace Es un allegado Indicando que bueno Que básicamente Hay preferencias El tema del visado No es algo que tenga que ver Solo por antecedentes Puede ser también Por tema de Preferencias Sobre todo preferencias Porque es lo que más Lo que más necesitan En cuanto a hacerle Las entrevistas Entonces parece ser Que vende más Putear al grande Que intentar apoyarle Así que bueno Que la gente hablaba mucho De antecedentes penales Y que en estos casos También pueden ser Preferencias Es lo más cercano A una explicación Que hay en el vídeo El resto del vídeo Yo lo he visto dos veces En plan Por si no me he enterado Porque yo soy un poco De mente dispersa Yo estoy un poco out Y yo lo he visto dos veces Porque digo Juraría que en la primera No me he enterado Y digo A lo mejor he mirado el móvil Porque a veces veis vídeos Y estás mirando el móvil Lo vi dos veces Prestando atención Y digo Joder pero si no ha dicho Que ha pasado Pero igualmente A lo mejor hay un motivo No lo quiere contar Perfecto O quizás no hay ningún motivo No lo sé Pero en el vídeo Yo me he quedado así A medias O igual más adelante lo cuenta O no Porque te vuelvo a repetir Es que igual no hay nada que contar Chicos Nos piramos Espero que te haya gustado Muchísimo la misa Déjame en los comentarios Que opinas sobre todo De esta contienda Del peso muerto Y antes de irse chicos Bueno Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Le estáis atizando mucho Los likes Se nota que os gusta La buena mierda que os traigo Me gusta Que os guste Molto gracie Antes de irse Italiano y todo Antes de irse Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los italianos Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego El equipo de los italianos El equipo de los italianos